Vamos a comenzar el desarrollo de nuestro programa con uno de los títulos y hablamos acerca de esta mega estafa, esta supuesta mega estafa al nuevo Banco del Chaco. Así es, están hablando de montos de más de 600 millones de pesos, habría una persona involucrada desde la provincia de Buenos Aires, pero son varios detalles que comenzaron a trascender en las últimas horas. En este caso consultamos al comisario inspector, jefe del área de investigaciones de la policía del Chaco, Rolando Sosa, quien nos va a decir, bueno, ¿qué se sabe hasta el momento? En el día de ayer se realizó un allanamiento acá en un corralón en la ciudad de Resistencia por avenida Maglín, en donde la fiscal de coordinación número B, la doctora Graciela Grisky Barreto, nos anotició que solicitaba nuestra colaboración para realizar justamente esta medida, y bueno, en virtud de que un miembro del fútbol argentino, muy importante, estaría involucrado en estas maniobras. Es por ello que nosotros al realizar el allanamiento, se se encuentra una cantidad de documentaciones que guardarían relación justamente con este dirigente. trabajó la secretaria de la fiscalía justamente para, en virtud de la connotación y el hecho trascendente, ya que las maniobras que según tengo entendido, que pudimos dialogar con el jefe de automotores que llevó la parte operativa, el comisario Ramírez, es que se realizaron en varios meses, vienen de varios meses y datan de compras de sumas millonarias, que oscilarían en más de 595 millones de pesos. ¿Al mismo corralón? Al mismo corralón. Es por eso que la fiscalía, la doctora Barreto, ella ahora continúa con la investigación y está tratando de terminar la triangulación justamente de estas compras con una tarjeta multinacional que fue con la que se realizaron las compras. ¿Era una tarjeta corporativa del club al cual pertenece esta persona? Exactamente, una tarjeta corporativa. ¿De qué club estamos hablando? Y estaríamos hablando según lo que tengo entendido, o posiblemente sería, porque hay que hablar en un hipotético caso, que por ahí podría ser estafado el mismo club, el club atético River Plate. ¿Sería dirigente esta persona? Y los datos, los datos posiblemente son los mismos del dirigente que se haya en Buenos Aires. Ya la fiscal, tengo entendido, está trabajando con la provincia, con la justicia en la provincia de Buenos Aires. Está noticiando de esta causa a los juzgados justamente. Y bueno... ¿Se pudo constatar a dónde fueron destinadas las compras justamente? Sí, pero yo por una reserva de la investigación, que justamente estos días va a continuar, no puedo ahora dar esos detalles. Pero sí, la fiscal ya tiene conocimiento de dónde fueron a parar, hay nombres de personas que retiraron justamente los materiales. Se habla de un club local también, del club de portíbol. Y bueno, eso tampoco puedo yo adelantar, porque la fiscal está tratando de determinar por qué justamente este dirigente vino acá al Chaco y por qué la transacción. ¿Y cómo sería la afectación al Banco del Chaco? ¿Cómo cuadra, cómo entra en todo esto? Bueno, al no abonar la cantidad de dinero por la que se hizo compra, esta tarjeta anoticia al Banco del Chaco que sea responsable. Bueno, el Banco del Chaco al determinar que no se va a hacer responsable de hacer la denuncia respectiva. Y bueno, ahí surge la investigación de la fiscal y el Banco para tratar de, obviamente, secuestrar la suma del dinero si, en este caso, la empresa a la que se realizó la transacción cuenta con ese dinero para poder reponer la tarjeta justamente. Sosa hablaba de, bueno, una persona sospechada de un corralón, pero también hablaba de la posibilidad de que habría otras personas involucradas. ¿Se tratarían de contactos locales? Y sí, justamente porque los que retiraron los materiales serían oriundos acá de, podría ser de acá del norte, tanto del Chaco como de Corrientes, no hay que descartar eso. Y bueno, ya tenemos nombre, hay más nombre que justamente ahora la fiscalía va a dar nuevas órdenes para poder realizar otras diligencias seguramente. ¿Podría reiterar el monto del cual se habría producido esta estafa, comisario? Más de 595 millones de pesos fueron realizados, tengo entendido, los primeros meses ahora del corriente año y, bueno, fueron transacciones de sumas millonarias, que sumarían en total. Se habla de las frutas de comunidad, se habla de laault... No, se habla de esta... ... ...